Hoy le vamos a pedir uno de realidad. ¡Queremos pasteles! ¡No tenemos pasteles! Aquí tenemos otro pastelito. ¡Para vosotras! ¡Te lo regalamos! ¡Te lo regalamos! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Besame el pastel! ¡Ya está! ¡No, no, otro beso! ¡No, pasteles! ¡He cambiado la voz con la mujer con un pastel! ¡Oye, lo regalamos para vosotras! ¡Gracias! ¡El mejor beso de reality! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, ahí nos vemos! ¡No, pero te va! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! Me dieron a una, también me dieron acá. Y ahora se lo llevan. No, no nos vemos nada. ¡Al aeropuerto! ¡Al aeropuerto! Llévate, tienes justo a los indicados, si no nos importa. Llévatelo. ¡Adiós, reality! No, llévatelo, que no vuelvan. Chau. ¡Adiós, reality! ¡Adiós, reality! ¡Qué desespero! ¡Súper, súper, increíble! ¡Súper bien! Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Te regalo, Pascual! ¡Tú has de buen comida! Nos necesitan. Nos necesitan sentirse súper bien. Si a ti te saludan, tú saludas. No es que tú vas fuera del coche con todo el medio cuerpo afuera. ¿Quién se quiere llevar a Pascual para la casa? Te lo cambio, por un chocolate te lo cambio. Nadie lo quiere. Lleva regalándome todo el viaje.